¡Vamos, Ampire! ¡Vamos, Ampire! ¡Vamos, Ampire! ¡Que no te falles! ¡Vamos, Ampire! ¡Vamos, Ampire! ¡Vamos, Ampire! ¡Vamos, Ampire! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Atención! ¡Gracias que te iban! ¡Gracias que te iban! ¡Gracias que te iban! Son como otros que nacen en los águiles.